Estamos por empezar el segundo set de sonidos del shofar. Como explicamos ayer en la noche, esto que parece como si fuera una especie de déjà vu, porque vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer, en realidad tiene mucho más que ver con nuestra corrección, el trabajo que se hace el segundo día que el primero. Y esto es así porque en el primer día se anulan o se cancelan las inscripciones que tenemos en el cerebro que tienen que ver con juicio severo, con hacer cosas que generan juicio severo. La mayoría de nosotros no está en ese nivel, no matamos, no robamos, no hacemos las cosas. Si bien a veces participamos en formas más sutiles, pero el segundo día, una vez que ya se endulzaron los juicios severos del primer día, los juicios del segundo día tienen que ver más con lo cotidiano y con las pequeñas cosas que no nos damos cuenta a veces siquiera que hacemos, que son, que nos producen separación, separación a nosotros con los demás, separación a nosotros de lo divino, pero lo más importante es que nos producen separación entre el pensamiento y la emoción y entre la emoción y la acción. Por otro lado, la explicación de cómo funciona el juicio y a qué afecta cada uno de los sets del shofar es la misma que la de ayer. Es importante recordar que estamos tratando de reescribir el programa y los sonidos del shofar son para, por un lado, despelechar las cáscaras, sacar las cáscaras cristalizadas que tenemos de ciertas realidades que somos nosotros quienes las seguimos alimentando y que se alimentan a través de estas clipotes, de estas cáscaras que el shofar rompe. Pero por otro lado también el shofar tiene esto de las vibraciones, el cómo son cada grupo de sonidos del shofar siempre es un sonido largo, tekiá, acompañado de shvarim, shvarim truá o truá, que son sonidos cortados o fragmentados, por decirlo de alguna forma, seguido de otro sonido largo. Y el propósito del por qué están organizados de esa manera es justamente porque... el propósito es justamente porque buscamos los lugares en nuestras vidas en donde la fragmentación nos está causando algún tipo de caos y los sonidos enteros hacen como una especie de sándwich en donde neutralizan esa... hay un sonido entero que es un orden, sonidos cortos que son para despertar y que entran en resonancia con la fragmentación y otro sonido largo que lo armoniza. Y hay un montón de meditaciones, explicaciones... tenemos por un lado las meditaciones que vemos en pantalla cuando estamos sonando el shofar, pero al mismo tiempo hay un montón de... de cosas en las que hay que pensar mientras uno está tocando el shofar, que es recordar si es que el sonido es Geset de la derecha de Abraham, Geburá de la derecha de Abraham y así... los cien sonidos tienen un lugar específico a donde se los dirige. Más aparte que tiene que haber una cierta posición, que el no sujetar... es mucho más fácil agarrar el shofar como una trompeta, pero si uno pone dos manos sobre el shofar, agrega 28 secciones de huesos versus 14 que unidos con dos de las letras del shofar, da 370 que son estas luces que queremos encender. Hay toda una tecnología. Pero más allá de que pueda o no estar bien hecho el procedimiento de tocar el shofar, cada uno de nosotros tiene... en realidad tiene la responsabilidad de tocar el shofar. y lo mencionamos ayer a la noche, cuando en el comienzo del segundo día, ver si podemos, más allá del trabajo que el shofar va a hacer para cada uno de nosotros, porque ya está siendo dirigido de alguna manera, si podemos de alguna forma traer a la gente que no está acá. Tenemos muchísimas personas que lo hacen desde otros países, viéndonos por streaming, por el aula virtual, y créanme que es un poco más complicado hacer esto mismo viendo una pantalla de una computadora que estar acá. Y si bien es cierto que lo que se siente acá tiene más que ver por el esfuerzo de aquellas personas que vienen de otros países y lo que contribuyen al sumar toda esa energía al evento, tiene más que ver con eso que en realidad con cualquier cosa que yo haga o con los procedimientos, con lo que se está haciendo. O sea, hay un... hay toda una energía adicional que trae el esfuerzo de cada uno de ustedes que vino desde otro país o desde otra ciudad. No tenemos que olvidarnos que no dejamos de ser como un poco una burbuja. Y lo que yo les propongo que hagamos, una es durante los sonidos del shofar, meditar en que... de hecho hay algunas personas designadas para meditar en que somos... en que en realidad acá hay una sola persona tocando el shofar y todos estamos tocando, es decir, no que hay alguien que toca el shofar y un público, sino que todos sientan que están juntos, parados, ahí con el shofar en la mano. Pero... más importante aún, sobre todo en este segundo día en donde nosotros ya estamos más livianos, nos sentimos más cansados, pero en realidad estamos más livianos, ver si podemos... si podemos... traer al resto del mundo a este lugar. y este lugar no me refiero a... a este hotel aquí en... en Buenos Aires, sino me refiero a... a una especie de reunión de almas, una reunión cósmica en el Beit HaMikdash, en Jerusalén. ni siquiera en lo que muchos de ustedes se van a imaginar que es estar en el cótel en Jerusalén. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una realidad. Entonces, ayer a la noche lo hicimos a esto para tratar de precipitar algo que nosotros estemos buscando, pero ahora les propongo... les propongo que hagamos otra vez la meditación de Rabiabhama Bulafia, pero... busquen un... busquen un foco de caos en el mundo y... les propongo que imaginemos una imagen que representa que ese caos ya se acabó. y ojo, ¿eh? no hablo de ir para atrás. Tenemos unos... hoy, esta vez tenemos bastantes... muchos venezolanos acá presentes, lo voy a usar como... como... ejemplo. No nos imaginemos a Venezuela antes de Chávez, en donde el 70% del pueblo pedía a un Chávez por la diferencia que había entre las clases sociales y cómo vivían los asociados al petróleo y cómo casi no vivían los no asociados a la riqueza. Pensemos en un Venezuela, no el de antes, sin Chávez y sin Maduro, pensemos en un Venezuela con un orden social distinto. Y la verdad, no sé, a cada quien elija una imagen que le parece que es la que manifiesta un Venezuela de una forma, un Argentina de una forma, un México, un... un Middle East, ¿sí? Imaginémonos un... comiéndonos, como decimos en Córdoba, un asadazo entre... entre... árabes, judíos... Vean, la imagen que les parezca apropiada, pero una imagen que salga, porque incluso lo que hicimos ayer en la noche, si bien está muy bueno y sale del plano físico, no deja de ser algo que tratamos de visualizar para mejorar nuestras vidas. Y créanme que no hay forma de que nuestras vidas sean completas, no hay posibilidad de que yo pueda ser feliz cien por ciento si hay alguien infeliz en el mundo. Porque ese alguien es una parte mía. Entonces, mientras hayan miles de niños que mueren de hambre por día, mientras haya guerras, mientras hayan secuestros, mientras esas cosas existan, por... por más esfuerzo que ponga en crear mi burbuja, es como... todavía tengo una astilla en el pie. Me puedo arreglar, vestirme bien, perfumarme, todo, pero si tengo una astilla en el pie, por chiquita que sea, siempre me va a molestar. Bueno, yo, yo,